Hola que tal están todos, ahora vamos a revisar que es lo que ha pasado en la segunda fecha del voleibol de playa, empecemos con el grupo D, vayamos a ver los resultados, Canadá derrotó 2 a 0 a República Dominicana, 21 a 11 y 21 a 11 los dos sets favorables a Canadá, el otro partido del grupo Paraguay derrotó 2 a 0 a Uruguay, 21 a 8 y 21 a 15 los dos sets a favor de Paraguay, las posiciones entonces, Canadá 4 puntos, Paraguay 4 puntos, República Dominicana 2 puntos, Uruguay 2 puntos, ya están clasificados entonces Canadá y Paraguay a la siguiente fase, el día de mañana se va a jugar la última fecha, Canadá contra Paraguay para determinar el primero del grupo y República Dominicana contra Uruguay para ver quién queda último, aunque bueno se va a jugar creo que por el sexto, séptimo lugar en estos, vayamos a ver el grupo B, donde Estados Unidos derrotó 21 a 13 en 2 a 0 a los atletas independientes, 21 a 13 y 21 a 11 los dos sets favorables a los Estados Unidos, estamos hablando del voleibol de playa femenino por si acaso, y en el otro partido Argentina derrotó 2 a 0 a Perú, 21 a 16 y 21 a 15 los dos sets a favor de Argentina, entonces Argentina 4 puntos, Estados Unidos 4 puntos, Perú 2 puntos, atletas independientes 2 puntos, ya Argentina, Inglaterra y Estados Unidos están en la siguiente fase, vayamos a ver cómo se va a jugar el día de mañana, Argentina y Estados Unidos por el primer lugar del grupo, mientras que los atletas independientes y Perú van a jugar por el último lugar, vayamos a ver qué es lo que pasó en el grupo C, en el grupo C, Brasil derrotó 2 a 0 a Colombia, 21 a 13 y 21 a 10 los dos parciales a favor de Brasil, Brasil y en el otro partido del grupo, Puerto Rico derrotó 2 a 0 a El Salvador, las posiciones entonces Brasil y Puerto Rico 4 puntos, Colombia y El Salvador 2 puntos, Brasil y Puerto Rico están en la siguiente fase, en este grupo usted va a jugar la última fecha, Brasil contra Puerto Rico por el primer lugar del grupo y Colombia contra El Salvador para definir quién es último, para definir posiciones nada más, vayamos a ver qué es lo que ha pasado en el grupo A, donde México derrotó 2 a 0 a Costa Rica, 21 a 12 y 21 a 9 los dos sets a favor de México, en el otro partido del grupo Chile derrotó 2 a 1 a Ecuador, bueno este fue el partido más luchado, el primer 2 a 1 que veo, 21 a 17 el primer set favorable a Chile, 16-21 el segundo favorable a Ecuador y 18-16 favorable a Chile el último, las posiciones México 4 puntos, Chile 4 puntos, Ecuador 2 puntos, Costa Rica 2 puntos, la última fecha del grupo A, estoy cansado, aquí, Ecuador contra Costa Rica, Ecuador contra Costa Rica por el último lugar y mientras que Chile y México van a definir el primer lugar, pues bueno así está el voleibol de playa femenino, pues bueno así estamos listovamente a la composedosa, las posiciones protesters en las posiciones de las couenras,